Bronca, expulsiones y violencia verbal de los aficionados freseros y jugadores del club aguacateros de Peribán fue lo que se vivió en el partido disputado en el Estadio Sergio León Chávez. Desde un inicio el juego entre ambos equipos se tornó muy agerrido en el medio campo, pues el Irapuato anotó el primer gol al minuto 13. A partir de ese momento, el Peribán intentó llegar a la portería para igualar el marcador, pero no lo consiguió. En el segundo tiempo, el Irapuato esperaba un contragolpe de su contrincante que llegó con un penal al minuto 43, cuando el delantero David García de los aguacateros recibió una falta dentro del área de la trinca. Esto subió más los humos entre los aficionados quienes comenzaron a hacerse de palabras. Freseros agredieron verbalmente al cuerpo técnico de los aguacateros de Peribán y lanzaron vasos contra ellos. Incluso una persona del step del club Irapuato se hizo de palabras con el delantero de los aguacateros, David García, y este lo empujó y tumbó al suelo, razón por la cual se fue expulsado. Esta situación provocó un enfrentamiento entre ambas escuadras, donde al final el árbitro central expulsó a jugadores de ambos equipos. Una vez terminado el partido, la policía municipal de Irapuato tuvo que proteger a los jugadores para que salieran seguros del campo de juego. Con este empate a un gol por bando, la trinca fresera continúa como líder del grupo B de la Liga Premier, segido de los aguacateros de Peribán.